Hace ya algún tiempo, en una isla muy lejana, pero muy, muy lejana, un par de individuos sufren un accidente aéreo y hasta el momento se encuentran extraviados, sufriendo un sinfín de situaciones en esta isla desierta. Veamos las situaciones que pasan estos dos personajes. Soy el rey del mar, tiburón, el que te come a besos, pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor, quita el cuidado del beso Ay, 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 es un exceso de amor, que ya llegó el tiburón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay ¡Wooow! ¡Ah! AH! ¡Ah! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡At departo! ¡At nhan after! ¡Ey! 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 ¡Zílio! 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 ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Alóó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Claro, laro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Woo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Huehuehuehue ! ¡Ole! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ah! ¡Eh! ¡Ey! ¡Aa! ¡No! ¡Ay, ah! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Ahí va! ¡Hey! ¡Ah! Eh ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Oh! La del besond uno. No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh! Soy el rey de la mar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come a besos No se pierdan el próximo capítulo de Lost Chicharrines ¿Qué pasará con ellos?